...antrópica de Rumanía, la cueva glaciar de Escarichuada, la cueva de Puarta Lui Yonele, las casas de Chorok y Vibra, la colina de los Jaraques, así como el museo y la casa. También en el distrito de Alba se encuentra la vasta tierra de las montañas Shureano, que ofrece cientos de kilómetros de senderos turísticos que les llevarán a través de una tierra salvaje, aún intacta. Aquí es donde el sendero de las ovejas, un sendero temático de Tud, une las cabañas de los pastores de Shureano en una auténtica experiencia de las vistas, los sabores y las tradiciones del pastoreo. Aquí está el Gradus Legioni, el sendero que une el castro romano de las sillas de Auxel con las fortalezas grafias de Cacolna y Ujir, siendo la de Cacolna y la Unesco. También aquí se encuentra la Transalpina, la carretera de las nubes o la zona del Tud y Shure, un auténtico imán turístico, la Gemina Victrix, un sendero temático que une la ciudad de Apurum y el castro romano de Mugulich en Iguiú a la zona turística de Metaliferilos, delimitada por el paisaje cultural minero de Roja Montana, monumento de la Unesco o de las tierras salvajes de Cacolor y Ternábelor, con la ciudadela de Kervinth. También monumento de la Unesco convierte en el distrito de Alba en un tesoro. Además de las iglesias de madera y piedra, los pueblos tradicionales, las fortalezas y los castillos invitan al conocimiento, la aventura y la emoción. La fortaleza más visitada de Rumanía se encuentra en la capital del distrito, Alba Yul. El principal atractivo turístico de la ciudad es la fortaleza Alba Carolina, que fascina a los turistas por ser la mayor fortificación de estilo Baubán en Rumanía. Tiene aspecto estelar con siete esquinas, siete enormes bastiones, pueden verse tal y como eran en un principio. Tiene un perímetro de 12 kilómetros y sus murallas son una especie de gigante rojo, hecho de millones de ladrillos y piedras de cantera. El orgullo de toda la fortaleza son las seis puertas de entrada, cuatro de las cuales están entre las más imponentes y elegantes que se han construido en Europa. De hecho, toda la fortaleza está considerada única en la arquitectura militar europea. Los turistas pueden admirar y fotografiar estos monumentos únicos en Transilvania, que hoy conforman la ya famosa Ruta de las Puertas, de un kilómetro y medio de longitud. Ha precisado Joana Mirka. Los monumentos y símbolos históricos se contendrán sobre todo en el corazón de la oficina de turismo distrito de Alba. Con sus dos catedrales espléndidas que han hecho historia en Alba, Yulia, la Catedral Nación y la Catedral Católica, los museos símbolos de la ciudad, el Salón de la Unión y el Museo Nacional de la Unión, el sendero de las tres fortificaciones, objetivo único en Europa según algunos especialistas, palacios y monumentos con una arquitectura especial, la ciudad de Alba, Yulia, respira historia. A este patrimonio se suman los museos más recientes. El Museo Principia, una excelente puesta en valor del Castro Romano de Apulo, el que se conserva un fragmento y que incluye una instalación de calefacción romana, así como una serie de maquetas excepcionales que reconstruyen campamentos militares y escenas de batallas de la época. Muy cerca se encuentra Museicón, un museo de iconos, único en Rumanía, el más importante museo de arte religioso del país. También existe una ruta turística cultural certificada que parte directamente de Museicón, la ruta del Icono. Son visitas a determinados edificios religiosos importantes y conocidos, como la Catedral de la Coronación, y el Monasterio de Rómez, así como otros monumentos menos publicitados, pero relevantes para la historia de la zona. ¡Gracias! ¡Gracias!